Yo se hace unos hoyos, ¿no es que soy yo? Hola, lejos Para marinos ¿Qué? ¿Y qué está? Bueno, en vez de estar conmigo No lo entiendo, porque se lo tenga a mirar No lo no te diga Es cuando chiste, ¿no es que yo te sabía? Vente con complejo de separadores, la confía Yo, que calladito se lo tenía Dime, diga, lo que hiciste, que lo que tenía La confía de eso, y no me enteré la mesa Jugando contra las divas, ¿qué es el proceso? Los menores en la pinta tirándote besos Lo duro que el pase está ahí, si no es buscando el hueso Ya cualquiera canta, porque ya de qué es suceso Que andan por ahí, señores, en eso Ellos finalizan, en lo que yo pienso Díganme bien, como se lo doy en hueso La vida ha sonido, fusión es progreso Los juegos comerciales, señores, lo que te diré Lo que te diré, no se coge por la mano Esto es pa' que de no, no se coge por el paisano O si no morrano, en la ropa buenillano Donde quiera chiviriano Lo que te diré, no se coge por la mano Esto es pa' que de no, no se coge por el paisano O si no morrano, en la ropa buenillano Donde quiera chiviriano En la ropa buenillano, donde quiera chiviriano Estaba en la rata, salieron de gas Dicen que la tinta pasó a segundo plano Que me soteo, por eso estamos como estamos Si nos aplastamos, que nos besoneamos Hablao de montaje, yoga duro en corto y tramo De grima de ganchas, igual de gramo en gramo Que también traigo flow, pero la toma Aquellos que son ley, seguro lo ayudamos A los traicioneros, los desemmascaramos A llegar a ver, tú sabes que te falta un trago Que no se te olvide, como yo me llamo Que cojan la cola, vaya, no es tan pancola Esto pa' que baile, pa' que...